El turismo es una forma de vivir y de moverse en el mundo del ocio, entonces el turismo se aplica tanto a las cuestiones de hombre como a las de mujeres y por tanto sí que hay cuestiones de género como forma parte de la sociedad y por tanto sí que se podría considerar que tanto las relaciones de sexo biológico, las necesidades hombre y mujer como todos los roles que tengan que ver con lo femenino y masculino entran en el mundo del turismo. Sí, las encuestas sociológicas, incluso de antropología dicen que sí que hay diferencias a nivel de socialización entre hombres y mujeres, nos gustan cosas diferentes. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que las mujeres en el tema de turismo y los viajes nos gustan mucho más temas culturales, visitar exposiciones, en cambio, por ejemplo, los hombres practican más deportes de aventura, de riesgo, con lo cual estudios de mercado en el tema relacionado con productos turísticos se tendría que determinar también qué tipo de sexo está más interesado según qué producto. Bueno, primero porque creo que hay un tema cultural ahí que hay que romper, porque si miras finalmente al final la cantidad de alumnas que hay matriculadas en másters y diplomaturas extraña muchísimo que en cambio tengamos una barrera que no nos haga acceder a los puestos de dirección. Hay una creencia que se piensa que está relacionada con el tema de desmotivación y por patrones de tasas de maternidad, pero en el fondo no es eso. Sociológicamente se habla de un techo de cristal, ¿no? Y es que al final las mujeres están un poco desmotivadas porque saben que según cómo no podrán acceder a según qué puestos directivos porque los directivos propios o incluso los departamentos de recursos humanos se lo ponen muy difícil. Pero esto hay que motivar psicológicamente a las mujeres que están estudiando en estos momentos la diplomatura en turismo porque preparadas estamos y lo único que nos falta es precisamente romper esos patrones culturales que todavía existen. Yo creo que sí porque es una de las categorías que precisamente hay bastante en cultura y que forma parte de una temática súper importante en lo que consideraría el turismo. A nivel de encuestas todavía es difícil de sacar información de tipo hombre-mujer. A nivel de consumidora se sabe que el consumidor nato, por ejemplo en temas de viajes, en un 67% de los casos son mujeres. Hay cantidad de productos que cada vez nos estamos especializando más que implicarían la categoría de sexo. Entonces, ¿por qué no se está hablando del sector crucero, se está hablando de sectores de recursos naturales, se está hablando de otro tipo de sector? ¿Por qué no incluir el tema de recursos humanos y más específicamente enfocado a lo que sería el sexo psicológico o el tema de género?